Mi vergüenza me sepultó, yo buscaba un salvador. Más tu perdón, me liberó, muerto estaba en mi interior, me escondía de ti. Triste un día me vi, Señor, más tu perdón, más tu perdón, me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció, glorioso día. Tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció, glorioso día. Tu sangre me rescató, ahora libre soy en tu amor, es tu gracia la que me salvó. Más tu perdón, a mí me liberó, tu voz me habló y a la muerte venció, glorioso día. Tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció, glorioso día. Tu sangre me rescató. Habiendo tú dado tu vida en la cruz, se ha levantado ahí la victoria para tu iglesia, para tu pueblo. Aleluya, bendito Señor. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadena se rompe, vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tu me sanaste, estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro, en tu futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció, glorioso día. Tu sangre me rescató, tu voz me habló y a la muerte venció, glorioso día. Tu sangre me rescató. Glorioso día en el cual te hemos conocido, amado Señor.